Los dos policías acusados de asesinar a Diego Cagliero en 2019 en Coronado, este chico era músico, lo persiguieron y lo mataron. Bueno, fueron condenados los dos efectivos. Hablamos con la mamá de Diego, quien está en total desacuerdo con este fallo. La verdad es que bastante enojada, desilusionada y manoseada por el Poder Judicial. Creemos que los jurados no estuvieron a la altura y desconocieron o desconocen, la gente en general desconoce cuáles son las figuras que tienen que tener en cuenta al momento de realizar el veredicto. Nosotros escuchamos la palabra culpables y realmente sentimos un gran alivio como familia por haber presentado junto con nuestros abogados que nos representaban en ese momento y nos sigan representando todas las pruebas que se necesitaban para probar que Rodrigo César Ezequiel Castán, el oficial de la policía bonaerense, fue quien asesinó a Diego y Darío Montenegro es el que además tenía la carátula de tentativa de homicidio junto con Rodrigo César Ezequiel Castán, sobre todo los jóvenes que viajaban el 19 de mayo en la camioneta junto con Diego. Cuando se pronuncian con la figura de homicidio culposo, la verdad es que nosotros tampoco comprendíamos después de una lectura de aproximadamente 45 minutos que tuvo el juez para asesorar a su jurado, en 45 minutos esas personas tuvieron que aprender y resolver durante casi 5 horas cuál era el destino de esta persona que no tiene otro calificativo que un asesino. Mi hijo fue sumamente invisibilizado durante todas las jornadas de juicio y hemos sentido discriminación, hemos sentido hostigamiento y una presencia muy rigurosa de la policía que estaba allí custodiándonos. Y creo que el jurado también lo sintió. Es totalmente contradictorio el fallo que dictaron o que decidieron ellos en ese momento porque a Darío Montenegro, con tentativa de homicidio, le dieron una pena mayor que al que asesinó a Diego. Rodrigo César Ezequiel Castán recibió la sentencia del juez este miércoles pasado y le dieron 6 años de prisión y 8 de inhabilitación para cargos públicos y para el uso de arma dentro de una fuerza. Y a Darío Montenegro le dieron 4 años, 4 meses de prisión y 6 años de inhabilitación con las mismas características. Todos conocemos que en los dos tercios de la condena, ellos ya van a ser 4 años que están presos, a los dos tercios pueden empezar a gestionar la libertad condicional. Gracias.